Indudablemente es un gran tema que hemos estado señalando en virtud de los posicionamientos que ha hecho el congresista americano para grabar las remesas de los mexicanos que viven sobre todo en Estados Unidos y con ello poder construir su famoso muro, que yo le llamaría el muro de la necedad. De la miseria, ¿no? Quieren aislar a 350 millones de habitantes en Estados Unidos de Norteamérica de 7 mil millones de habitantes que tiene el mundo, ¿no? Sí, yo creo que es una distorsión de la realidad cuando particularmente con México hemos mantenido muy buena relación, sobre todo en los últimos años. Hemos logrado una convivencia pacífica, armónica, de entendimientos, de relaciones comerciales sin precedente en la historia. Y hoy, bueno, pues la visión de un hombre que gobierna este país le da un giro disruptivo de confrontación, de enemistad, de amenaza, que tendremos que estar, bueno, que estamos preparados para enfrentar a los mexicanos. Señor diputado, esta propuesta que estás haciendo en el caso de grabar las remesas de las empresas norteamericadas asentadas en territorio nacional y que año con año mandan las utilidades, vamos a poner en el caso de Citibank, que es Banamex, que representa el mayor ingreso en el mundo para Citibank en Estados Unidos, las ganancias que tiene en México. Hay que recordar que el año pasado, ante la grave situación que vivieron la banca norteamericana, los rescató los ingresos y las utilidades generadas desde México. Esta propuesta que estás haciendo es, si Estados Unidos graba a las remesas mexicanas, ¿se grabarían entonces, la propuesta sería que se graben las utilidades que se envían a Estados Unidos? Exactamente, lo resumen extraordinariamente bien. De eso se trata la propuesta de ser espejo a la iniciativa de querer grabar las remesas de los mexicanos que viven en los Estados Unidos, no importa si son primera, segunda o tercera generación. Nosotros consideramos que entonces podríamos presentar la iniciativa de grabar con un monto similar para tener esta correspondencia a los envíos que se hacen de las utilidades de las empresas radicadas aquí en México, que el número ronda en los 20 mil millones de dólares, efectivamente. Ante una agresión de este tipo de Donald Trump, porque no es tanto del gobierno de los Estados Unidos o del pueblo americano, una agresión de este tipo, ¿está sustentado en el Tratado de Libre Comercio, el Telecán o el Tratado de Comercio de la Organización Mundial de Comercio, ¿está sustentado como para que México pueda replicar de la misma manera? Sí, por supuesto. Al final del día, mira, hay una serie de acuerdos comerciales que incluso, te diría yo, limitan con mucho mayor fuerza a lo que ellos pretenden hacer. Hay convenios suscritos en términos fiscales, en términos financieros, en términos de cooperación económica, que hacen un poco difícil que esa idea de ellos pueda prosperar, pero si prospera la idea de ellos, pues con mayor razón va a prosperar la idea nuestra. ¿Sería, por supuesto, una iniciativa presentada por ti, por tu grupo parlamentario? Pues de entrada sería presentada por mí, seguramente asumida y atendida y de manera muy solidaria, firmada por seguramente la gran mayoría de los diputados que estamos hoy ahí en la Cámara. He recibido una multitud de llamadas de adhesión, de simpatía, de correspondencia ante esta actitud que hoy hemos tomado. Yo diría, nosotros no queremos llegar a estos extremos. Nosotros nos pronunciamos por el diálogo, nos pronunciamos por la negociación, por los entendimientos, por encontrar causas, causas de entendimiento común, que podamos ir generando nuestra nueva etapa de las relaciones, beneficios para ambas naciones. Pero si quieren, si alguno de ellos quiere entrar a negociar bajo términos de mayor dureza, pues también tenemos con qué corresponder a esa posición. Ante el muro que pretende Donald Trump, ahí en la frontera sur de su país y al norte de nuestra frontera mexicana, construir puentes, lazos de unión, eso es lo que están planteando también en la Cámara de Diputados. ¿Qué opinas al respecto? Sí, por supuesto. Nosotros vamos por los entendimientos, por la negociación, por el diálogo, por la tolerancia, por el respeto, por comprender que una y otra nación, si bien distintas, tenemos más de 3 mil kilómetros de frontera que nos unen, tenemos familias de uno y de otro lado, tenemos estudiantes de uno y otro lado, tenemos culturas que se entrelazan, sobre todo ahí en la frontera. Yo creo que de veras la energía de todos debería estar encauzada hacia cómo vigorizamos esta relación, cómo creamos sinergias y no cómo le ponemos más piedras a un muro que de entrada como idea nace muerta, nace con descrédito, nace con el rechazo no solamente de los mexicanos, sino de millones de americanos y sobre todo con inviabilidad financiera y física para poderlo construir. Es una torpeza mantenerte en esta idea de querer construir a fuerza un muro que simbolice la superioridad de Estados Unidos cuando en verdad hay lazos que nos unen más que los bloques, los tabites, el cemento, la arena, la grava que le puedan poner a esto. Sin lugar a dudas, en Estados Unidos de Norteamérica tenemos lazos de familias, de hermanos, de primos, de tíos, de parientes, aunque sea lejanos, que nos unen y nos hermanan. El día domingo a las 12 del día se van a iniciar tres marchas, una de ellas va a ir la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, encabezada por el periodista Carlos Ramos Padilla, Vladimir Galeana, Leopoldo Mendívil, Enrique Lascano y tantos y tantos otros periodistas en medios de comunicación exigiendo el respeto a la dignidad de todos los mexicanos y sobre todo de quienes habitamos este planeta llamado tierra. ¿Qué opinión te merece esta marcha y cómo la visualizas en lo personal? Respaldo absoluto a estas manifestaciones ciudadanas que abonan para la unidad nacional de los mexicanos, no de una persona, no de una institución, no de un poder público. Es una manifestación sincera, abierta, sin intereses particulares, al contrario, con todo el propósito de fortalecer a México, de alzar la voz, de también decir un ya basta, los mexicanos somos mucho más de lo que los propios americanos están calculando. 129 millones 870 mil mexicanos, una sola voz, señor diputado Víctor Giorgiana Jiménez. Te agradezco mucho el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar en tu agenda y en los temas de importancia y relevancia para México. Te encantadísimo, yo estoy a la orden, justamente ahorita estoy abordando el avión para ir a Phoenix, donde mañana tendrá lugar una reunión justamente con el tema de los migrantes, así es que estaremos trabajando y habrá mucho de qué hablar. Yo estoy a tus órdenes, como siempre. Pues te buscaremos el día lunes o nada más que estés ya de regreso para que nos platiques qué dicen los migrantes mexicanos y de qué manera podemos apoyarlos desde estos espacios. Yo estoy de regreso mañana en la noche, así es que el día que quieras, el lunes está bien. Muchísimas gracias, diputado Víctor Giorgiana Jiménez. Él es diputado por el Partido de la Revolucionario Institucional, a nivel federal, por supuesto, y pendiente siempre de los temas nacionales.